¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mechia. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Miami. Te quiero presentar cosas que puedes hacer aquí en Miami. Los puntos como más turísticos y donde te tienes que sacar fotografías, a donde tienes que venir a comer. Esos puntos que nadie te dice de pronto. Ven, acompáñame porque vamos a empezar con Española Way. Española Way es una calle que está inspirada en una colonia española, donde sí venden comida española, pero venden argentina, italiana, también mexicana. Esta es una pequeña calle donde vas a poder encontrar restaurantes de todo tipo. Esta sandwichería la van a encontrar en la 14 entre Collins y la Washington. Es un lugar en la esquina, está chiquitito el lugar, pero se come delicioso. Ve, pides ahí tu sandwich paradito. Ahí está el nombre, mira la sandwichería. Está enfrente de este lugar para que lo ubiquen. Vengan porque es recomendable, barato. Aquí en Miami también hay una playa especialmente para la gente gay. Que puedes entrar si eres o no eres gay. Pero bueno, aquí es una gay friendly. O sea que pueden andar con su novio, darse sus besitos, lo que quieran. Y aquí no va a pasar nada. Ok, esta es la avenida Ocean Drive, donde vas a encontrar muchos restaurantes, muchos barecitos para venir y tomar un trago. Es súper típico esta avenida. Y acá, en esta avenida en Ocean Drive, está justo aquí atrás, está Palace. Este es el lugar donde quiero que me acompañes a tomarnos un trago. O si quieres ver un show drag queen y toda la onda gay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las calles de Miami son súper seguras. Es muy fácil ubicarte porque South Beach es chiquitito. Entonces las principales avenidas son Lincoln, Alton, Washington, Collins. Miren, estamos en la Washington y la calle 15. Ahí está el lugar. ¡Corre! ¡Corre! ¡Cállate! Ahí está el lugar a donde vamos. Este es el sushi. Es un lugar pequeñito, pero delicioso. Yo pedí dos rollos. Los dos son iguales. Son de camarón tempura y una Coca-Cola. Y lo mío fueron 12 dólares. ¿Tú qué pediste? Un jugo y un rainbow. Les prometo que estos son de los sushis más baratos acá en Miami. ¿Qué tal estuvo el sushi? Súper bueno, pero quedé súper lleno. Yo también quedé muy satisfecho. Entonces está muy recomendable, de verdad. Muy delicioso. Venga. Llegamos a Lincoln Road. Es la calle más famosa, la peatonal más famosa de Miami. Te voy a invitar a que vengas conmigo y vayamos a recorrer toda la calle. Y aquí vas a encontrar desde tiendas de ropa como Urban Outfitters, Zara que está aquí atrás, GAP, todas las tiendas, hay muchos restaurantes, hay bares, hay cafés, hay de todo. Ah, por cierto, los domingos ponen como un mercadito. Si eres de México me vas a entender lo que voy a decir. Los domingos ponen un tianguis. Aquí puedes encontrar verduras, frutas, o sea, como comida, pero también puedes encontrar cuadros, artesanías, antigüedades, etc. Pero, mira, no te lo cuento, mejor vamos a verlo con gusto. ¿Parece? Aquí en Lincoln hay unos helados que a mí me fascinan, son estos que están aquí, mi favorito es el de chocolate, vamos. Bueno, pues aquí terminamos nuestro recorrido por Miami. Yo sé que faltaron muchas cosas por conocer. Por favor, quiero que si tú has venido a Miami, me escribas aquí en los comentarios qué es lo que más te gusta, qué te gustaría que pusiera en otro video, en una segunda parte de este recorrido por las calles o por las cosas de Miami. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle un like, compártanlo con todos sus amigos. Y si quieres que hable de más cosas sobre la ciudad de Miami, que te enseñe calles, lugares, museos, acuarios, lo que tú quieras, por favor, déjamelo en tus comentarios acá. Y algo muy importante, sueña bonito, se cumple.